Los grupos de socorro y aseo de la capital Vallecaucana presentaron el plan de acción para atender las actividades de Semana Santa que se realizarán en museos, iglesias y en zona rural de Cali. El plan estratégico es que vamos a hacer presencia en los cerros tutelares, exactamente lo que es en la cima, tendremos una central de comunicaciones 24 horas para cualquier llamado de la comunidad caleña. En materia de aseo, Ciudad Limpia se vincula a la Semana Mayor realizando desde hace 24 horas labores de limpieza en los cerros de la ciudad. Ciudad Limpia tiene un cubrimiento que ya se inició a hacer en todos los cerros tutelares, se inició con unas jornadas de limpieza que se iniciaron el día de ayer. Siguiendo con la atención de emergencias, la Cruz Roja dispone de más de medio centenar de socorristas para atender a propios y visitantes durante los días santos. La participación de la Cruz Roja va a ser con 60 personas, entre socorristas, voluntarios, personal administrativo y personal de búsqueda y rescate. La Cruz Roja también recuerda a la comunidad que la donación de sangre en esta época es importante, por lo tanto puede acercarse a la sede principal de la entidad para donar el líquido vital.